Oí tu voz caí, sufrí, pero pude entender que al fin estás conmigo, un mismo camino. Sufrí, partí, reí, comprendí que todo era un juego, un juego de azar. Al parecer vuelvo a intentar porque ya no es igual que esta de más otra vez. Sufrí, partí, reí, comprendí que todo era un juego, un juego de azar. Te vuelvo a esperar. Y todo es tan extraño. Al parecer vuelvo a intentar porque ya no es igual que esta de más otra vez. Al parecer vuelvo a intentar porque... ... ... ... ... ... ... ... ...